Hoy estamos celebrando la sexta semana de Pascua y la primera misa de acción de gracias del Padre Javier Barreto. Les agradecemos por favor que apaguen sus teléfonos celulares en este momento. Gracias. El celebrante de la misa es el Padre Javier Barreto, asistido por el diácono Felipe González. Por favor, nos ponemos todos de pie para comenzar esa lección. Gracias. 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 Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga muchísimo. Y a ti no. ¿Qué tenemos que decirle? ¿Qué tenemos que decirle? Tú sabes que los felices son los felices son los felices son los felices son los felices los felices son 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 los Y les pedí el domingo, cuando vino Javier, les pedí el domingo que rezarán para que no los pusieran cerca. Y lo pusieron en Nuestra Señora Segunda. Así que te vamos a dejar disfrutar con una de miel. Pero después te llamamos, ya que tú sabes que siempre eres de la familia, Dios te bendiga. Gracias. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Amén. 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 y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 y y y y y y lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración Pedro lo levantó y le dijo ponte de pie pues soy un hombre como tú luego añadió ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas sino que acepta al que lo temen y practica la justicia sea de la nación que fuera todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios los creyentes judíos que habían venido por Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos entonces Pedro sacó esta conclusión ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días palabra de Dios en el nombre de Jesucristo Y el Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Y el Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su fiesta le ha dado la victoria en sus santos brazos. Y el Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad. En favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya. Los confines de nue杯as. Lo amén el Señor. Dios decró. In this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. And this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son as expiation for our sins. The Word of the Lord. Thanks be to God. 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 Thank you. Thanks be to God. 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 Thanks be to God to God. était God. Thanks be to God. de la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, quiero agradecer a Padre Javier por escogerme a tanto dicho honor que cuando me lo dijo le dije, pero... y hay otros que me dedican mucho, mucho mejor y yo me pongo un poco nervioso no, 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 tú vas a ser bien, tú vas a ser ok, ok este evangelio del día de hoy es un evangelio muy bonito es uno de mis favoritos todos son bonitos porque habla del Señor pero este es uno de mis favoritos porque habla de ese amor del Padre hacia nosotros no solo el amor del Padre que nos tiene a nosotros sino el amor que nosotros le vamos a dar al Padre también permanece en mi amor o sea Él abre sus puertas para que nosotros lleguemos a Él que bonito ver a través de Jesús como Él abre camino hacia el Padre muchos muchos de los seguidores del Señor no se sentían dignos de seguir al Señor porque las regulaciones del momento o los momentos en su vida que vivían o por lo que los líderes les decían ellos no se sentían que Dios les amaba le tenían miedo a Dios Padre pero Jesús vino a enseñarnos su amor el amor del Padre y en este Evangelio dice claramente se lo dice y se lo repite cada vez más y más a los discípulos y se lo repite para que ellos se entiendan y no se desconcierten cuando vengan los momentos divistas sino que siempre acudan a Dios Padre ¿Cómo relacionarnos este momento tan especial que celebramos junto con el Padre Gabriel? Pues lo relacionamos de esta manera Él lo ha escogido como nos acudió a todos porque a ustedes también lo han escogido para que lleven el amor del Padre no solamente a los sacerdotes y a las religiosas sino a ustedes como pueblo del Padre también llevan ese amor pero siempre hay un líder hay un líder que ayuda a encaminar a las ovejas y ayuda a organizar el momento de alabanza el momento de las gracias el momento de compartir el Padre es recibir a Jesús recibirlo en la Eucaristía entonces escogió a Javier vamos a volver unos años atrás nueve años atrás en un pequeño lugar llamado Cayo Hueso donde yo fui asignado barrio y estaba allí con mi comunidad de fe y Javier fue mandado a Cayo Hueso de donde él trabajaba él trabajaba para alimentar grandes banquetes y alimentar a la gente porque es muy buen chef entonces pues él alimentaba a la gente en su profesión y donde trabajaba los mandos de Cayo Hueso a trabajar y luego ese muchacho joven iba a su misa así diariamente calladito en su quinita ahí entre tantos tantas personas un poco más mayores porque Cayo Hueso tiene muchos retirados en la misa diaria se nota ya después en la dominical había más juventud pero en la diaria se notaba más así que él resaltaba de entre dos y que pasa el Señor lo fue llamando para que alimente pero alimente a su pueblo y conversando con él pues me di cuenta de que había un gran potencial para crear un ministerio y empezamos a hacer el grupo de jóvenes adultos le dije tú vas a hacer el grupo de jóvenes adultos vamos a llamar a toda esta gente que están en la misma situación que tú que han venido de diferentes partes a que compartan en español las cosas del Señor porque es verdad muchos de ellos en sus países de orígenes eran muy activos en la iglesia pero cuando vienen aquí trabajan tanto y tanto a veces hasta dos trabajos y el idioma seres fue un poco difícil para poder manifestar su amor a Dios y enseguida comenzó ese grupo de jóvenes y a dos jóvenes también y ahí comenzamos a ver lo que el Señor quería que saliera de ese grupo muchas cosas lindas hicieron muchas cosas y líderes se formaron también de ahí pero su educación se fortaleció más como dije en la mañana en un viajecito de peregrinación al cual él no estaba decidido ir porque su abuelo estaba muy enfermito y él no sabía qué hacer pero decidió ir decidió ir a ese viaje a Lourdes que yo hice al cual pues era el único jovencito del grupo así que imagínense como todas las señoras se pusieron de contentas y ahí se alimentó un poco más sobre esa invitación y seguimos conversando sobre lo que es un llamado yo no presioné porque no lo hice conmigo no me gustó que me presionaran tampoco lo hice con él la oración es la actividad que es lo que va a hacer pero un día decidió ir a hacer un paso principal y fue a un retiro que tenemos de vocaciones y cuando regresó digo sí quiero entrar cómo hacemos y ahí se preparó todo para que entrara ese próximo agosto y el señor abrió la puerta necesariamente para que pudiera comenzar su transcurso y antes de ir le dije lo mismo que le dije a autobús lo senté y eso lo aprendí porque en mi casa cuando dice hermanos se fueron a casar mi papá lo sentó y le leyó la cartilla y yo pues hice lo mismo con él lo senté y le leí la cartilla y le dije al seminario hay esto y esto y esto y esto y esto pero lo más importante es tu vida de oración es lo más importante no dejes de orar siempre acude al señor y ahí él te dará la respuesta y como era impresionante la mañana hubieron momentos difíciles porque no es tan fácil caminar y me relacioné mucho con él ¿por qué? porque un muchacho que viene de Puerto Rico por primera vez deja a la familia en Puerto Rico como me pasó a mí aprender un idioma que no es el de uno como me pasó a mí y a la misma vez lidiar con un tema de teología y de filosofía a una persona que no le gusta estudiar y yo dije ah ya yo pasé por eso tranquilo ya yo pasé por eso la oración que iba a ayudar a hacerlo todo es en la oración y en el amor al Padre que vas a poder lograr las metas que tienes el Evangelio de hoy nos habla de eso el Evangelio de hoy nos habla de que el Señor estaba fortaleciendo a sus discípulos porque sabían las cruces que iban a llegar en el caminar y ellos las estaban llevando bien porque Jesús estaba con ellos y como Jesús estaba Jesús era el que hablaba entonces ellos se sentían fuertes cuando caminaban detrás de Jesús y ellos iban allá como un ponche así en su cuerpo pero a la misma vez Jesús quería que cuando ellos se fuese ellos hicieran ese error igual el Padre de María y de una persona tímida el Señor a través de los años lo ha hecho un líder para una comunidad de fe yo era también tímido en alguna manera porque a mi no me gustaba pararme hablar yo te ayudaba y el colegio en todas las cosas pero backstage y estaba un grupo de jóvenes y el otro pero el Señor me va a preparar y lo ha preparado para que ahora él vaya a nuestra Señora de Lourdes ayudar a llevar el rebaño de Nuestra Señora de Lourdes que bonita misión él va a fortalecer de que sus parroquianos permanezcan en el amor del Padre porque eso es lo que es tenemos que permanecer tenemos que permanecer en el amor del Padre y por qué tenemos que permanecer porque el caminar del cristiano del seguidor del Señor no es fácil y cada día se pone más difícil porque cada día van creciendo generaciones que nos ponen al Señor como primero en su vida entonces que pasa los que tenemos al Señor tenemos que compartirlo y llevarlo más y más para que esas nuevas generaciones sigan amando a Dios sobre todas las cosas amar a Dios sobre todas las cosas hasta amar más que a uno mismo por eso cuando vienen las cruces uno puede entonces salir adelante porque ahí está el Señor que nos va guiando una oración que le recomiendo a Javier que se venga cerquita cerquita es una que me dio a mí mi Padrino de confirmación mi Padrino de confirmación mi Padrino de confirmación imagínate un teenager de 9th grade de 9º grado le regalan un cuadrito así de chiquito con una oración y el teenager hacía así como dice yo ay que porquería yo esperaba 50 dólares algo en un cuadrino con una oración pero bueno guardé el cuadrito lo puse en mi cuarto y seguí con el cuadrito y de vez en cuando cuando había momentos difíciles leía el cuadrito el Señor parece que me dijo ponlo ahí es importante y yo leía el cuadrito y me fortalecía seguía adelante y cuando vine del seminario lo primero que hice fue poner el cuadrito en la maleta en la maleta y vine con un paulo y una maletita para el seminario y el cuadrito estaba ahí hoy en día todavía tengo el cuadrito en mi cuarto puesto ahí en el escritorio porque si lo leo cuando lo tengo que leer y esa oración es la oración de las huellas que es una oración muy fortalecedora aquí creo que la conocen y si no buscala porque la oración es muy alentadora y ese cuadrito todavía así mantén esa oración cerca para que puedas leerla cada vez que te sientas solo porque normalmente es en ese momento en que uno necesita esa fortaleza del Señor y eso nos ayuda a permanecer y grabar el pato por eso hoy estamos de gran festividad con esta oración de Javier al de Javier tarde no acostumbramos al Javier al sacerdote la comunidad entera está de fiesta y por eso ustedes son muy importantes para nosotros los sacerdotes ¿por qué son importantes? porque ustedes como digo yo son la gasolina para nosotros la gasolina ¿por qué? porque cuando estamos trabajando en la comunidad y sentimos que estamos moviéndonos a nosotros nos da ese sentido de estamos haciendo nuestro trabajo estamos poniendo la semilla que el Señor quería que plantarnos está caminando la misión que el Señor me ha dado y eso nos ayuda nos ayuda mucho por eso es importante que hoy ustedes oren por el Padre porque la oración de ustedes va a ser esa fortaleza que le va a ayudar en su misión en la parroquia de Nuestra Señora de Cortes y ahí seguí y seguí y seguí hasta que después lo manden a una parroquia y después la parroquia y así seguir llevando la palabra del Señor para que muchos, muchos, muchos sigan permaneciendo en el amor del Padre que el Señor lo bendiga lo acompañe y lo guíe en este gran lugar del sacerdocio felicidades para que el Padre de palabras en inglés para los que hablan inglés muy corto y así 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 ya 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 que eso es esto ya es ya que en todo el día de su ordenación y será muy importante cada año, cada año, para recordar el día de su ordenación. Yo estaba diciendo en español que su vocación se ha empezado a poco a poco a poco a poco de la vida y a poco de la vida. El gospel hoy dice que la vida de Dios. Stay in his life. Keep always close to God. And that's what he did. And even though he came from Puerto Rico to the United States, with a lot of challenges in his hands, no family, no language of the English, to go to work, to be better in his role as a chef, because he cooked very well. So, he was challenged, so he knew that God was walking from heaven. But his vocation grew more when he got more involved in the community of heaven, and he saw the need of leaders, and the calling was there. So, he went to a retreat, and he went to a seminary, and he started a journey of nine years of studying and preparing, studying, that it's hard, after you, you know, you are older, you need to study English, you need to study theology, you need to study philosophy. It's kind of hard, but he remained in the love of God. And because he was persistent, and like the gospel mentioned, he was there, he became the priest that is now. The gospel called all of us, that we are the instrument of God's love to the world. Not only us, the priest, or the sisters, but each follower, each baptized, each one that has said, yes, Lord, he comes with us to be leaders in the church. To open the heart of many people to the opportunity to know God, to love God with all of the mind, heart, and soul. So, today is a celebration for the great gift of love of God, that we are going to remain and keep close to the Lord, and we will celebrate Christmas with Javier every anniversary and every time. So, that the Lord continue to bless him, and guide him, and make him a strong disciple. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, con real, de la misma naturaleza que el Padre, por bien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, a todo el cielo, y con honra del Espíritu Santo, se encarnó de la vida libre y se hizo hombre, y por nuestra causa fue resucitado en el tiempo de nuestra sociedad, padeció y fue ejecutado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a católicos y sus muertos, y su reino no tendrá fin, que creó en el Espíritu Santo, Señor de la Hora de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, se hizo una misma oración de gloria, y le habló por sus venas, que creó en la iglesia, que es una santa católica y aposólica, que confieso que eres un solo bautismo, para el perdón de los desgrados, y espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo, del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor, diciendo confiadamente. Por la iglesia, por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que sean pastores fieles al mensaje de tu Hijo, y así muestren a los hombres el camino de salvación que es Cristo y su iglesia, roguemos al Señor. Para los líderes de las naciones, que el Espíritu irá inspirar y guiar sus esfuerzos a encontrar paz y duras resoluciones a los desafíos de la guerra de hoy, le damos a la Pascua del Señor. Por un aumento de las vocaciones religiosas y sacerdotales, para que el Señor envíe sacerdotes santos según su sagrado corazón, consagrados que, por su santidad, sean testigos de tu reino, y laicos que, en medio del mundo, den testimonio de ti con su vida y su palabra, roguemos al Señor. Por el Padre Javier Barreto, que celebra las primicias de su ministerio sagrado, para que se vea siempre asistido por el amor del mismo Cristo, que lo llamó a compartir la gracia del sacerdocio, roguemos al Señor. Señor Jesús, santos de Dios, Señor. For our youth and all who are seeking God's call for them in life, that they would be open to an invitation from the good shepherd to serve the church as a priest, a deacon, brother, sister, or lay minister. We pray to the Lord. Lord, hear our praise. Por todos los enfermos, para que Cristo los conforte en su sufrimiento, y sea esta ocasión de fruto, y fruto abundante y duradero, roguemos al Señor. Señor Jesús, santos de Dios, Señor. For all our relatives and friends who have died, especially for Jose Medina, Gregorio Barreto, Gregorio Barreto Jr., Carmen Feliciano, Carmen Barreto, Dolores Barreto, Eddie Hernandez, Victor Menendez, Cariel Torres, Javier Montes, Ymir Madrazo, and Kenneth Yemiel. Let us pray to the Lord. Lord, hear our praise. Por todas las intenciones que guardamos en el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Señor, hear our praise. May the petitions of your church be pleasing in your sight, oh Lord, that we may receive from your mercy, what we cannot ask out of healthiness, bumpiness in our midst. Through Christ, our Lord. Amen. Amen. Amén. 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 Acepta Señor las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse Para los que creen en Él Ya que en su muerte murió nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección Hemos resucitado todos Por eso, con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios está en el cielo Y la piedra de tu gloria ¡Hosada en el cielo! ¡Hosada en el cielo! Bendito es que creen el nombre del Señor ¡Hosada en el cielo! ¡Hosada en el cielo! Padre misericordioso te pedimos sumitemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Tomás y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de todos tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe entrega bien conoces por ellos y todos los creyentes por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la Iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre vieja en María Madre de Cristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Dinocleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Rizógaro, Juan y Pablo, Josme y Damián y a los de todos los santos por sus méritos y oraciones concedernos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual y la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y levantó los ojos al cielo hacia ti Dios Padre Suyo Todopoderoso dando gracias de bendigo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acaba la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias de bendigo y lo dio a sus discípulos diciendo Tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe de laלina ctrl como les jujj y en la en sur 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 El Señor, el Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todos tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, que ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmagulado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote, y sedente. Le pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos formados de gracia y vencer. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, José Medina, Gregorio Barreto, Gregorio Barreto Jr., Carmen Feliciano, Carmen Barreto, Dolores Barreto, Eddie Hernández, Víctor Menéndez, Cariel Torres, Javier Montes, Emir Madrazo, Kenneth, Yamil, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz, y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Trisidad y Pertel, Águila, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu votado. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, con los siglos ya los siglos. Amén, 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 Aleluya, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Amén, Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? El que tiene prensa es para los discípulos. Primeramente, gracias, gracias, gracias a todos los que están aquí, que me han apoyado durante todos estos años de formación. No hay palabra para expresarle a él. Todo lo que siente en este momento es como una montaña rusa. Muchas emociones desde el jueves, la grabación, ayer la pílpera, esta mañana, en la catedral, en la ordenación, y hoy aquí por primera vez. Aplausos. 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 en el cuerpo, en la sangre. ¿Qué manera de pensar ese gozo que se siente de esta vocación? Digo, la primera parte la hice bien. Si se dice, so far, so good. But this is the hard part. There are so many people that I would like to thank. Especially all of you of this family that have been here since the last three years. When I came here and I had the blessing to be a witness to work with you when none of this was happening. We started waiting back. Para los que no saben esta iglesia se había quemado hace unos años atrás. Cuando llegué aquí hace tres años esto podía estar todo destrozado. Una de las pocas cosas que sobrevivió al fuego es la imagen de aquí de Guadalupe. Es uno de los milagros que tenemos que hacer. Las imágenes que tenemos aquí a los costados y un poquito de otra persona nada más. Pero casi todos los demás el fuego lo destruyó el Padre Sosa sobrevivir. Es entonces el Padre Sosa en el Pajaco aquí. Nos sucedió el fuego del que vino Padre Alejandro que fue quien la recibió aquí en esta familia. Y para mí hay algo que nunca se nos va a olvidar que es el recuerdo que lleva más grande de esta comunidad. cuando ese 24 de diciembre de esa noche buena nunca se nos va a olvidar cuando entramos con el templo apenas en un caso de la cuarta de las mineras entramos con simplemente la vida del Espíritu Jesús quien entró se puso en el pesebre que habíamos preparado aquí al mismo comenzamos la liturgia y en el momento de la gloria cuando este templo se iluminó y cuando la primera vez pudimos ver la belleza que el Señor había hecho en la casa. Un símbolo muy importante porque ese fue lo que esta comunidad también vivió. en el pasado está con muchas situaciones difíciles para perseverar que lo que ha sido la familia de hoy el Señor les ha dado mucho amor a ustedes y mucho más que lo que ha recibido. así que un recuerdo lindo que yo llevo le hago una pausa parte de 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 la tradición en la primera misa la primera misa es muy especial porque tiene mucho mucho sentido y de la parte más linda la parte de la felicidad por supuesto pero ya en este momento de agradecimiento es cuando se vuelve a hacer la hora bueno te lo voy a hacer en esta mañana el arzobispo ungió mis manos con con el Santo Cristo una vez que las manos son consagradas para que esta mano pueda dar que entonces se quita de transformar el pan y el vino en el puerto de la sangre de Jesús una vez que el unió la manos la cerró fuimos a un lado ahí nos entregaron el purificador ¿cómo? el hombre de la tierra ese purificador la tradición es que se le entrega a la madre a una mamá para que cuando el día que ella fuera ella se va a hacer enterrada con este purificador para que en el día cuando ya llegue al cielo se presente de nuestro señor y le pregunte que tú has hecho sea un símbolo y ya le va a decir yo te entregué un sacerdote así que vamos y te entregué aplausos que no huela porque el crisma el crisma tiene un valor muy bueno de nuestra facultad yo creía ser uno de los buenos el segundo quiero agradecer a mis hermanos que yo no voy a estar aquí presente los médicos que se pongan aquí los bosques central el mayor el hermano Luis el hermano Raúl junto con ellos están los abrenitos los puñadas el día el día de New York en fin una serie de familias que han viajado de diferentes partes en especial hay un grupo de amistades también de Puerto Rico quienes fueron quienes me ayudaron a formar cuando yo con el padre el padre el padre el padre me lo veía que era muy tímido yo llegué mucho más tímido a la familia de movimientos seguidores de Jesús a un grupo de jóvenes de Penecí en Puerto Rico allí fueron quienes recibieron quienes ayudaron a desarrollar todo el liderazgo todas las cualidades que hoy día yo veo el fruto y veo por qué yo me puse en ese camino así que a todos mis hermanos del movimiento que están aquí presentes les quiero gracias y a los que no pudieron llegar también mis bendiciones con ustedes a las hierbas no hay nada que pueda decir en este momento ya saben cuándo las amo cómo las llevo en mi corazón un regalo que hice no le voy a decir ahora pero lo voy a decir trégame en el Cádiz el Cádiz que tengo yo lo diseñé y en cierto sentido fue va a ser un regalo para la comunidad también porque todo lo que el simbolismo que hay aquí en el Cádiz representa lo que es el carisma de la sierra de los brazos de nuestros pasados tiene el Sagrado Corazón tiene la imagen del Inmaculado Corazón la imagen del Pelícano que tanto amamos a Nuestra Señora Guadalupe una frase muy linda que don Pablo promulgó mucho en tu final un remar para adentro también una frase muy cercana a Madre Adela del Azul obviamente símbolo de María Gino Liris representa la San José y a quien más no podía dejar la Santa Catalina afuera así que en cierto sentido recogimos una ocasión de experiencias de información que ustedes me han regalado que lo han podido plasmar en algo material y un psicólogo como la puede llevar siempre presente en casa de Jesús Mother te amo Sister las demás hermanas que sí te amo gracias gracias por todo el corazón no solo por mí sino también por mi familia porque yo en los momentos difíciles siempre yo rápido ya o pensaba en Mother una cadena de oración por eso por aquello por otro y aquí yo me he puesto porque tengo mi familia presente gracias a Dios también victoria y seguimos luchando perseverados gracias a mis hermanos seminaristas que están acá bendiciones perseveren en el camino es difícil y a veces le chero vale la pena de verdad les tengo mis oraciones siempre y aquí tengo una comunidad que van a estar orando con ustedes de manera especial quiero reconocer diácono Felipe diácono Felipe fue ordenada apenas el 19 de abril el 18 de abril apenas hace ni siquiera un mes para adquirir para diócesis de San Pires así que Felipe también bienvenido aquí a esta casa gracias por acompañarnos en este momento eh si alguien ya sabe las travesuras que hacemos nosotros es uno de ellos que siempre estamos manteniendo un espíritu alegre porque Francisco que es Pablo Francisco nos estaba diciendo tanto que mantengamos la iglesia alegre este es un hermano que sigue saliendo en el cielo alegre mis hermanos sacerdotes el padre Matías el padre el padre Carlos el padre Paco el padre Sosa el padre Alejandro el padre Orlando la palabra para expresar todo este apoyo el ejemplo que ellos me han dado porque fue el ejemplo que yo vi en ellos que me motivaba a seguir este camino si no hubiera sido porque me encontraba con santo sacerdote de vocación en esta jornada sabrá Dios donde yo viera estar en este momento pero el señor me ha regalado la visión de compartir con ustedes toda esta jornada y que alegría más seguir caminando ahora en esta nueva etapa como hermano sacerdote así que gracias les quiero mucho y aquí tenemos también al hermano mi ex hermano Diácono el Diácono Vicente quien es una persona que también ha sido un apoyo muy grande a alguien que yo admiro mucho y cercano también a mi diácono bueno gracias por estar aquí a los músicos Alberto y a todos los que estuvieron aquí acompañándonos hoy en esta liturgia gracias cantarles a la iglesia si ustedes han hecho que esta celebración ha sido muy importante gracias 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 a los niños los servidores del altar cuando yo llegué aquí en Santa Catalina ya empezaron el grande aquí el capitán Daniel Yesenia Andrea y Ana ya dice el futuro así que le doy un fuerte aplauso a ellos también antes de dar la audición final quiero hacer dos bendiciones una que va a ser la segunda porque les advierto que es la madre de la madre mañana el día de la madre estamos celebrando el regalo de la vida a través de las madres con la fertilidad que es una la verdad que es como ustedes pueden traer vida a este mundo de una manera especial le puedo dar una bendición pero antes de hablando de vida hablando de regalos como mencionaron en la 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 las personas que más han incluido mi vocación están ya con el señor no están aquí físicamente pero espiritualmente están aquí de una manera muy especial y uno más que todo es mi papá quien en mi primer mes de seminario falleció eso fue un obstáculo muy grande que tuve que sobrepasar al principio pero eso no fue algo como para yo dejar el señor tiene un plan mayor y el mismo hizo que todo fuera en su en su momento en su tiempo y hemos podido perseverar y llegar hasta aquí la la manera que tengo aquí fue la manera que he cubierto el alado de mi papá la cual luego el único que estaba afuera mi mamá me la entregó para mantener algo con él y aquí simbólicamente está representando él acompañando y antes de financiar yo simplemente quiero hacer una oración hacer una oración de intercesión por toda mi familia que ya no me acompañan aquí Padre nuestro que estás en el cielo y santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haya sido voluntad hacia la tierra como el cielo damos todos los planos que la vida perdóname las cosas como también nosotros perdonamos a nosotros tu reino llena eres de gracia del Señor es tu reino bendita de tu reino de todas las tres y que el hijo es el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios real con nosotros pecadores ahora y ahora de la pasión de la tierra descanso eterno concédeme Señor que el cielo brille para él la luz perfecto gracias amén siéntese vamos un ratito antes de darme la bendición a las madres y la bendición final simplemente un poco las instrucciones ha sido un día larguísimo pero como les dije lleno de mucha bendición al salir de la misa vos pediste que por favor cooperen como saben parte de la tradición de las primeras misas venir a recibir la bendición del sacerdote que recién se ordena eso lo vamos a hacer pero lo voy a pedir por favor mucho la cooperación para hacerlo concorde vamos a hacer lo sugiere para pasar y les van a estar indicando en el momento que ustedes se van a acercar a recibir la bendición vamos a hacer lo que hicimos para recibir la reunión una vez yo de la bendición final terminemos el canto de salida los sacerdotes van a venir yo les voy a dar bendición a ellos ellos salen y al resto les pido que se mantengan sentados una vez terminemos el cántico y los jugadores les van a ir indicando cuando van a pasar a recibir la bendición los que están en la familia por favor van a ver los recriminatorios vengan como familia para agilizar un poquito esto y poder compartir así para poder estar con ustedes también así que simplemente pido mucho la cooperación en eso para hacerlo ordenado pues seguimos aquí en el templo respetando nosotros hicimos una petición al Vaticano y se nos llegó la se nos concedió que todas las misas todas las primeras misas que todos los que hemos ordenado hoy al recibir la bendición tienen infigencia plenaria así que ya vinieron a misas los que convocaron ya los convocaron los que no corra por el Papa ahora es momento de hablar por la intención del Santo Padre lo que no se puede confesar tienen ocho días para confesarse para recibir entonces la la impulencia plenaria así que esto es un regalo también del Santo Padre que nos ha hecho ese olor a nosotros y poder recibir el hecho durante la jornada de las primeras misas las mamás de pies a las mamás a las madres madres dicen que hay Padre y Madre ¿verdad? que Dios Todopoderoso es Dios del amor es Dios de la vida quien las llamó y las escogió a ustedes quien les dio el regalo de ser de producir frutos que trae el vida les conceda la gracia la sabiduría el entendimiento la fortaleza para poder seguir guiando a sus familias para poder ser verdaderos sentidos de Cristo en este mundo para que ustedes sean la luz en sus hogares para que sean aquellos aquellas que mantengan esa llama del Espíritu Santo y que puedan mantener a sus hijos a sus esposos siempre con la mirada fina en Jesucristo nuestra madre María de Guadalupe también las cubra con su mando y les ayude a mantener todo ese sufrimiento que una madre pasa todas esas pruebas difíciles que las puedan guardar en el silencio de su corazón que se las puedan ofrecer al Padre perseverancia en oración por sus hijos recuerden el testimonio de Santa Mónica que tuvo 33 años orando por San Cristín y por su hijo y finalmente las oraciones se escucharon así que perseveren y no cesen de orar por sus hijos de esos muy especiales y que la bendición de Dios Padre de todos los poderes les acompare siempre como el Padre del Hijo de Dios Amén Amén ahora si de pie mucho ejercicio el Señor esté con ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios todo poderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén pueden ir en paz leemos las gracias al Señor les hago el cántico que ellos saben entonces poco a poco los quieren y les pido que vayan preparándose para con la ayuda de la la pisa el Señor no me ha vivido el nuevo antes de que las penas se hace años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llamada salgir quédame donde los ojos necesiten tu palabra necesiten ganas de vivir no dejarte de ser alza no dejarte alegría alegría vas a ver de ti no dejarte para ser sincero para brindar sin miedo nunca desaceleró no dejarte no dejarte no dejarte no dejarte sin cansanción no dejarte no dejarte no dejarte no dejarte ni fuerza en la oración no dejarte no dejarte la esperanza no dejarte la alegría y un bebé en ver hasta ver de ti no dejarte no dejarte no dejarte no dejarte